Bien, ahí estamos. Bueno, hacia el final de la jornada de trabajo del día de hoy sí le vamos a pedir a los expositores que se queden unos minutos más para la lectura de la relatoría del coloquio, así que bueno, después vamos a recordarlo hacia el final de la jornada. Vamos entonces a las presentaciones. El día de hoy tenemos cinco exposiciones que en su gran mayoría toman como objeto de análisis las estadísticas en el nivel de educación superior. Vamos a hacer la presentación de la primera expositora, que es Leticia Mirás. Ella es socióloga de la UBA y candidata al doctorado en Política y Gestión de la Educación Superior de la UNTREF. Es docente e investigadora de esa misma universidad, la de 3 de febrero. Ahí también co-dirige la especialización en estadística e indicadores educativos y actualmente se desempeña en la Dirección Nacional de Información Científica del Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación de la Nación. Ahí empezó a andar. Entra el audio por computador. Bien. Bueno, Leticia, si estás por ahí, te doy la palabra. Bueno, muchas gracias, Eugenia. Buenos días para todos. Agradecer en primer lugar a los organizadores de este coloquio que me parece muy pertinente. Y muy grato, además, encontrarnos dos mañanas enteras a debatir estas cuestiones con colegas y amigos con los que venimos pensando en estos temas desde hace un tiempo. Así que, bueno, muchas gracias por la invitación y por la organización del evento. Bueno, yo quiero, en este patito que me propongo compartir con ustedes, algunas reflexiones sobre la conceptualización, las conceptualizaciones de la democratización, la calidad y la equidad en la educación superior para nuestra región, para América Latina, que sirva sobre todo como un puntapié para un debate crítico sobre cómo estamos midiendo la calidad y la equidad en la educación superior, que un poco viene propuesta por los organismos internacionales, por los que utilizamos en cada uno de nuestros países de la región, y también por lo que venimos pensando y también por lo que venimos pensando y debatiendo desde hace un tiempo también con algunos de los colegas que aquí están presentes. Primero, un poco de contexto, porque nos es necesario pensar la calidad, la democratización y la equidad en América Latina, y esto tiene que ver fundamentalmente con que en las últimas décadas del siglo XX, la educación superior en América Latina protagoniza lo que Claudio Rama llamó la tercera reforma de la educación superior para nuestra región, y que básicamente está caracterizada por tres cuestiones centrales, que es que hay una nueva concepción de la educación, ya no como servicio, sino como bien público, el aumento de las tasas de cobertura de la educación superior en la región, que empieza a incorporar a sectores que llamamos no tradicionales, o que generalmente estaban marginados de la educación superior en la región, y en tercer lugar, un fuerte rol del Estado en la regulación pública de la educación superior, de la mano de lo que conocemos como las agencias de aseguramiento de la calidad. Entonces uno podría decir que en cuanto al tamaño de los sistemas, la cuestión de la masificación en la región y la expansión de la educación superior, viene de la mano de la creación de nuevas universidades. Y que entonces pasamos de sistemas universitarios reducidos, de pocas instituciones, pero de gran tamaño, a sistemas masivos de educación superior, que están más dispersos territorialmente, y con unidades académicas o con instituciones más pequeñas. En cuanto al crecimiento de la matrícula, solamente quiero aportar un dato que me parece que es muy significativo para que lo tengamos en la cabeza, que es que la región pasa de tener 7 o 7 millones y medio de estudiantes a principios de los 90 a casi 30 millones, según los últimos datos que tomé de la red de índices en el 2019. Y que además, no solo crece la tasa, perdón, no solo crece la matrícula, sino que crecen las tasas de participación en la educación superior que superan el 50%, y que esto nos permite considerar, de la mano de algunos autores, como tasas de universalización de la educación superior. Ahora, también tenemos que decir que esa tendencia a la masificación, o a la universalización, viene acompañada también de nuevas formas de desigualdad. Y algunos especialistas coinciden o caracterizan estas desigualdades que vienen de la mano de la masificación con dos elementos. Hablan, en primer lugar, de inclusión estratificada. Esto implica que este proceso creciente de masificación adquiere un estatus dispar según la posición social de origen. Y que esto tiene como resultado circuitos diferenciados en dos estratos. Esto pasa en algunos de los países de la región. Es decir, se dan, o tenemos como resultados, un circuito de élite y un circuito de masas que tienen instituciones diferenciadas en cada uno de esos circuitos. La otra cuestión que va a caracterizar estas desigualdades a la educación superior en nuestra región es lo que los autores llaman la inclusión excluyente. Y esto tiene que ver no tanto con esos circuitos de instituciones, sino más bien con el rendimiento académico y que implica que junto con la masificación o la democratización de los sistemas, crece también la deserción. Y acá quiero hacer un paréntesis, por supuesto que la deserción no es un fenómeno que afecte solamente a los países de nuestra región, sino que es un fenómeno extendido. Pensemos, por ejemplo, que los países de la OECD reportan tasas de deserción en promedio del 32% en las carreras universitarias, pero también tenemos que decir que esta deserción implica una desigualdad social más intensa porque afecta sobre todo a las franjas sociales más vulnerables y que tienen desventajas en el acceso al capital, no solamente económico, sino también al capital simbólico y cultural. Ana María Escurra habla de una puerta giratoria, este idea que después se debatió, se repensó, pero esta idea de que los estudiantes entran y salen, y que esto genera importantes brechas en la graduación de los estudiantes que efectivamente ingresan a la educación superior. Entonces, uno puede decir que en esa masificación, en esa democratización de la educación superior, la posición social desventajosa es una condición prevalente y que está ligado a diferentes factores, que tienen que ver con el trabajo a tiempo completo, los ingresos escasos, familiares a caro, y una serie de cuestiones. Ligado a estas cuestiones también, o junto con estas cuestiones socioeconómicas, aparecen otras cuestiones que explicarían estos, o que estarían a base de estas desigualdades, que son factores que tienen que ver más con las cuestiones académicas, y acá hay mucha bibliografía, y no vamos a entrar en el detalle, pero que tiene que ver con las diferencias en el acceso al capital cultural que hace a la vida universitaria, y que muchos de los estudiantes que están accediendo a la educación superior carecen de ciertos conocimientos o su habilidades que son los esperados en las aulas. Y por supuesto que hay que hacer una mención con mucho énfasis en un tercer factor, que estaría en las bases de estas desigualdades, que es el factor institucional. Y que muchos autores también coinciden en que hay que trabajar con mucha fuerza en las culturas institucionales para favorecer una inclusión efectiva de los estudiantes. Todo este contexto, todo esta apuesta, y bueno, pide bien que me haya tocado hablar primero para entender dónde estamos parados en América Latina, muy brevemente y casi un resumen, una síntesis impertinente, pero todo esto para poder empezar a pensar qué medimos cuando medimos calidad en América Latina, qué estamos midiendo cuando medimos calidad. Y yo al inicio decía, bueno, hay una nueva mirada, o aparece una nueva mirada de la educación superior como bien público y como derecho humano es fundamental. Esto aparece en las últimas conferencias regionales de educación superior, empieza a aparecer como una idea, aparece a partir de esta tercera reforma de la educación superior en la región, pero que está contrapuesta a esta otra idea de la educación superior, entendida como un servicio o como un negocio. Y que por supuesto, y ayer lo decía Natalia Agil, cada concepción de calidad que encontramos en las mediciones sobre la calidad, depende de esta mirada, de qué mirada, o de cómo miramos o cómo entendemos la educación, en este caso la educación superior. Entonces, desde esta última mirada más ligada a entender la educación superior como un servicio, como un negocio, como un bien de mercado, y no como un bien público, hay una idea de la calidad de la educación superior ligada a la lógica de la competencia empresarial, a la globalización económica, y que tiene como resultados, formas de medición de esa calidad que recaen sobre todo en el desempeño de los estudiantes y en la eficiencia o en la eficacia de las instituciones. Es una mirada que siempre tiene puesta justamente la mirada en los resultados. La contrapartida a esta cuestión, a esta mirada, sería una mirada alternativa sobre la calidad de la educación universitaria, de la educación superior, que responda más bien a la función de la educación superior como bien público, como derecho, y que incluya también la noción de pertinencia como una variable de la calidad, y que esté asociada más bien a las finalidades de la educación en las regiones y en los países. Decíamos al inicio que estas reformas a la educación en las últimas décadas en América Latina, en la educación superior, vienen acompañadas de lo que llamamos las agencias de aseguramiento de la calidad en la mayor parte de los países de la región a partir de la década del 90. Y que eso tiene que ver, por supuesto, con la expansión del sistema y con la proliferación y el surgimiento de nuevas instituciones, que en la mayor parte de los países son instituciones privadas. Hay un trabajo de Norberto Fernández Lamarra del 2017, que es muy minucioso, en el análisis de cuáles son las variables que miden estas agencias de aseguramiento de la calidad en los países de la región. Y las voy a leer muy brevemente, ellos hacen un listado de las variables que se miden, y entre esas están la filosofía, la misión, la visión institucional, el plan de desarrollo institucional, las normas internas y los reglamentos, las carreras y los programas académicos de grado y de posgrado, las estructuras de gobierno, las actividades de extensión, el personal académico y los recursos administrativos y de apoyo, los servicios de atención estudiantil, los recursos financieros y los recursos físicos, la cantidad de alumnos y las tasas de graduación, los convenios de cooperación, y las capacidades de innovación y incorporación de nuevas tecnologías. En este listado podemos observar, podemos ver, que en todos los casos se está hablando de variables y que van a dar lugar a indicadores de insumo y de procesos de productos, y que escasamente, o en casi ningún caso, se incluyen elementos o indicadores que hagan alusión a la equidad, o a la integración, o a la democratización. Es decir, ¿existe un abordaje de la calidad en términos de lo institucional, ya sea vía las autoevaluaciones, o las evaluaciones externas, o de las carreras, en nuestro país, por ejemplo, vía la acreditación de las carreras, que deja por fuera cualquier abordaje en términos del sistema, y que entonces uno puede pensar que en este abordaje de la calidad, digamos, en esta medición de la calidad fragmentado, en lo institucional o en lo disciplinar, no puede ocuparse, difícilmente puede ocuparse, de las cuestiones de la equidad e inclusión, como variables de la calidad del sistema universitario. Sobre todo, y acá entra también en contradicción, cuando muchos especialistas empiezan a afirmar que hay que sostener, no solamente el ingreso, no solamente asegurar el ingreso de los estudiantes a las universidades o a la educación superior, sino que hay que sostener las trayectorias de esos estudiantes, su permanencia y su graduación. Entonces, ahí uno lo que podría pensar es que existe una suerte de disociación entre la expansión del ingreso y la calidad, como si no se pudiera pensar como parte de un mismo proceso. Es decir, las políticas de democratización no están ligadas o no están pensando los procesos de aseguramiento y de mejoramiento de la calidad, y las mediciones de la calidad no mencionan, o ni siquiera estamos pensando en cómo medir calidad que incluya las variables de la equidad y de la democratización. Y esto tiene que ver con que la democratización no es un problema institucional, no podemos responsabilizar a las instituciones universitarias con esto, sino que es un problema del sistema, y que eso es justamente lo que no estamos midiendo. Entonces, esas miradas contrapuestas sobre la educación superior también entran en tensión en las formas en que medimos la calidad de los sistemas, y en nuestra región, donde tenemos un sistema que avanza en la democratización y que avanza en su expansión, seguimos utilizando mediciones de la calidad que responden a un paradigma distinto, que es el que entiende a la educación superior como un servicio, y que esto es lo que no nos permite quizás rastrear, medir, entender las complejidades que nos presenta esta democratización, esta expansión de nuestros sistemas en la región. Quiero un minuto más, medio minuto más, señalar y agradecer el espacio de la Red Índices, que está coordinada por Nancy Montes, que está aquí presente, y donde también formamos parte Laura Osorio, Ana Janely, que estamos ya pensando en algunos indicadores, donde se nos propuso empezar a pensar algunos indicadores que tienen que ver con la equidad para los sistemas de educación superior de nuestros países. Muchas gracias. Muchas gracias Leticia. Bueno, antes de darle la palabra al siguiente expositor, simplemente quería mencionar que estaba Gabriela Marcalain presente, que es directora general de Información y Evaluación de la UNSAM, que es la universidad co-anfitriona del Congreso de la AMSE. Así que bueno, gracias por la asistencia. Fernando Casalla es el próximo expositor, lo voy a presentar. Fernando es licenciado en Psicología y profesor universitario en Psicología con especialización en gestión universitaria. Es director general de gestión académica de la Universidad Nacional de General Sarmiento. También es docente de la especialización en estadística e indicadores educativos que se dicta entre la UNTREF y la UNIPE. Bueno, te doy la palabra a Fernando. ¿Qué tal? Buenos días a todos y todas. Espero que se escuche bien. Bueno, bien agradecer la posibilidad de participar de este proceso. Por lo menos, bueno, poder entrar en diálogo sobre estas cuestiones que quizás a todos nos interrumpen con respecto a la información, el uso de la información. Y vinculado a esto con, por lo menos en mi trabajo, lo que es el subsistema de educación superior, tercero universitario, que tiene sus particularidades, pero que es un caso interesante como para poder poner en diálogo el linkeo entre la información, la toma de decisiones, y de alguna manera, bueno, el resultado de mejora en los sistemas. En el caso de las, yo me voy a abocar a las universidades argentinas, en particular las universidades nacionales. Nosotros tenemos que hay universidades de gestión pública y privada, tienen algunas diferencias, pero ambos sistemas de gestión que están enmarcados en la ley de educación superior de la República Argentina, tienen la particularidad de constitucionalmente haberse les dado la posibilidad de lo que se llama co-gobierno y autarquía financiera, autonomía y autarquía financiera. Esto es una particularidad. Es decir, estamos hablando en este caso de instituciones muy complejas. Las universidades, en línea general, se definen como instituciones débilmente acopladas, organizadas muy fuertemente a través de las disciplinas y los expertistas, también se suele decir que son anarquías organizadas, pero en nuestro caso tenemos estas dos cuestiones, la autonomía y la autarquía. Esto habla de un sistema, un subsistema muy complejo, de unidades muy diferentes entre sí, con culturas institucionales y organizaciones también diferentes, más allá de que todas las universidades tienen claramente sus funciones de educación, formación, investigación, vinculación, puede haber alguna función nueva, como puede ser el caso de las funciones de cultura, salud. Pero bueno, digamos, en ese sistema tan complejo que el tener co-gobierno tiene variables políticas que son internas a los proyectos institucionales de las universidades, pero también en algunos casos tienen vinculación con los proyectos nacionales, de partidos políticos, de organizaciones mayores que las universidades, atravesamientos políticos, atravesamientos de claustros que hacen al co-gobierno, los claustros institucionales suelen ser estudiantes, graduados, entes no docentes, puede haber otras voces, etc. Hablamos de una organización con una fuerte impronta el debate de lo político como proyecto en el caso de las universidades, después estructuras organizativas que tienen también una burocracia particular, la burocracia universitaria, y esto habla de modelos de gestión, que eso también está ligado a los modelos organizacionales, que pueden ser los más típicos por facultades o por institutos transversales o departamentos, exactamente más una lógica burocrática, que hace mucho el trabajo de lo que se suele llamar los equipos técnicos, técnicos administrativos, o el nombre, que es preferible, no docentes especializados, en este caso habría equipos de información también dentro de las estructuras que generan información o brindan datos, luego las brases de información nacionales. Entonces tenemos lógicas de las funciones de la universidad que suelen estar en sus institutos, en los institutos transiarios, esto, en el caso argentino convive en el edificio de educación subterránea, los institutos no universitarios, pero en sus proyectos institucionales de desarrollo pero tienen una lógica diferente. Lo que vemos entonces es que convive la generación de información, qué uso se le da a la información para la toma de decisiones, en proyectos muy variados que tienen lógicas, críticas, burocráticas, estructuras organizacionales, y que llevan también a tradiciones y estructuras institucionales muy diferentes entre sí. Es difícil en muchos casos poder comparar una universidad a otra, cómo la información, grosamente, interviene en la toma de decisiones, cómo se genera, qué equipos tienen aparte ese encargue, pero lo que yo en mi trabajo propongo es que en muchos casos, más allá de la cultura del dato y de la información, equipos, etcétera, está el tema de esa información, cómo interviene en la lógica de toma de decisiones en esta complejidad. cómo afecta y cómo es tamizada por distintos interlocutores, más allá de los que co-gobiernan, los que gobiernan. Y ahí encontramos que hay obstáculos para, digamoslo así, encontrar los mejores usos o los mejores resultados, usos de la información en estos procesos. Podríamos ver, en realidad, como subyacentes, tres grandes paradigmas para ya de entrada comprender o tratar de tomar una posición con respecto a la generación y el uso de la información. Yo propuse tres tipos, una nomenclatura, como si fueran extremos o tipos puros en el trabajo. Pero, por un lado, personas e instituciones, porque las instituciones en realidad son unos organismos con ciertos fines, donde la información es vista más desde un punto de vista tecnicista. Es decir, un criterio donde la información que se genera implica ir hacia una realidad que es compleja, estructurarla en variables, dar indicadores, buscar entonces, de acuerdo a ciertos fines, cierta información, y todos esos datos, compilarlos como una información, y esa información sería una expresión o así directa de una realidad. En función de eso, y desde una mirada más plana, no grandemente interpretativa, se pueden tomar decisiones. En muchos casos, las decisiones, en función del dato, son muy mandantes. En el sentido de que, esta es la tendencia, esta es la variable, esto es lo que se evalúa. Bueno, criterios que están quizás más cercanos, no lo estoy resumiendo así, lo que planteaba recién Leticia, de rendición de cuentas, rendición de resultados, evaluaciones de proceso, de producto, se entiende hasta aquí, y que en general, en las universidades aparecen como informes, son los informes anuales, como cuadros, con ciertas tendencias, para mostrar ciertos datos de evolución, pero desde los cuales, digamos, haya una foto, de una institución, casi en forma directa. Y en general, digámoslo así, aquellos decisores, tienen un perfil muy estructurado, con respecto a, cómo van a interpretar esa información. La información casi es una foto, a la cual nos tenemos que adherir, tiene un grado de verdad, la información como en sí. En otras instituciones, lo que vemos, es que hay interlocutores, que tienen, digamos, una concepción más, de construcción sociológica, de la información, en un sentido, más ligado a una especie de construcción social, de la realidad, como planteaban Berkeley y Luhmann, dentro de una pluralidad, donde en realidad, las decisiones, se toman, en función de procesos, de diálogos muy complejos, pero entre distintos interlocutores, esto pasa mucho, por ejemplo, las burocracias sadocráticas, en las universidades, donde los especialistas, están más agrupados con sector, y donde la información, en realidad, es una visión de la realidad, que surge por procesos, de un diálogo muy complejo, que se da, y donde quizás, el tipo de información, que mucho nos interesa, en estos congresos, que es la información, más de tipo estadístico, es dejada de lado, existe, son cuadros, que se piden, que complementan, informes, se entiende a lo que voy, pero el proceso de decisión, surge en realidad, por sistemas de negociación, y de diálogo, esa información, pasa a ser algo, digamos, distante, pero subalterno, lo más importante, lo que surge, de esos pareceres, en núcleos cercanos, de interlocutores, que tienen poder. Y después, hay otras instituciones, que están mucho más, atravesadas, por, la lógica, de la estructura, de la acción política, que puede tener, una fuerte impronta, local, procesos, o proyectos, de cada universidad, y de los factores, que lo presentan, para llegar a gobierno, por los institutos leccionarios, puede haber también, un linkeo, con la política, provincial, y nacional, bien, porque, las universidades, son organizaciones, que tienen, un diálogo, y vinculación, más allá de ser nacionales, y algunas provinciales, pero tienen, una interlocución, con los políticos, fusiones políticas, de los proyectos, nacionales, y provinciales, pero donde, en realidad, la información, y la información estadística, está, en realidad, puesta al servicio, del proyecto, o de la organización política, del proyecto, de la acción política, es decir, hay una mirada crítica, donde, o sea, la información, se contextualiza, pero no solamente, en un grupo de actores, que negocian internamente sentido, y tampoco, en estudios técnicos, como en la realidad, sino que la información, existe, pero existe, en un diálogo, mucho mayor, de una concepción, de teorías críticas, pensada, de la información, como un factor, ligado, a la puja de poder, a generación de poder, de gobernabilidad, se entiende a lo que voy, de los proyectos, que en realidad, están encarnándose, dentro de las universidades, la información, toma otro cariz, no tanto, pensada, en función, si resuelve, solamente, los problemas, que plantea la universidad, sino también, que está pensada, en un sentido, de gobernabilidad, y de sectores, de puja de poder, intervienen, equipos técnicos, que yo diría, ya son técnicos políticos, hay un informe, y es muy interesante, por ejemplo, los trabajos de Obeyde, de Marquina, pensando un nuevo sector, no sé si me entienden, del, de los técnicos, que participamos, en la generación de la información, y de la vinculación, con bases nacionales, etcétera, pero, pero digamos, que intervienen, en las universidades, con esta complejidad, que plantea, organizacional, de estructuras burocráticas, y de estructuras, de gobierno, y de co-gobierno, la información, está empuja, entre estas concepciones, con los interlocutores, aquellos que van a recibir, o van a solicitar, un tipo de información, para tomar decisiones, y en las culturas institucionales, de las universidades, esto, participa, de distinta manera, hay universidades, cuya, estructuras de proyectos, tienden, mucho más, a lo que podría ser, este, el ejercicio, de una estructura de gobierno, carismático, es decir, la idea del proyecto, del político, o la política hipo, ¿no? de la acción política, más ligada, a la estructura partidaria, y hay universidades, que tienden, por ejemplo, más a la planificación estratégica, y la generación, no sé si me entienden, de informes, de voces, de distintas participaciones, de consensos, en algunos casos, en el día a día, para la toma de decisiones, más micro y meso institucional, lo simbólico, que es, con quienes hablen el día, algún cuadro, o información que tengo, pero surge una información, más acotada, que no participa, de esos otros dos, de esas otras dos concepciones, ¿se entiende hasta aquí? está más ligado, al circuito de actores cercanos, con los cuales, la decisión se va a tomar, es decir, podemos tener la información, y que esa información, sea de calidad, y con los mejores indicadores, y puede estar disponible, ya todo esto, es un trabajo enorme, en una universidad, y para los equipos, que también son muy variados, hacia adentro de las universidades, según como sea, la concepción, que prevalezca, dentro de las organizaciones, también es, que se pone en valor, para tener, equipos y recursos, perdón, Fernando, dos minutitos, sí, es decir, que también la variedad, en equipos organizacionales, que tenemos en el caso, de las universidades, y el uso, y el linkeo, con las bases nacionales, y el uso de la información nacional, que existe, las universidades, la brindan, por ley de educación superior, lo que tenemos, es que en función de eso, también podemos hacer, una mirada hacia adentro, de qué puesta en valor, por ejemplo, categorías del CCT, pueden tener los técnicos, y técnicos políticos, de gestión, dónde están ubicadas, las áreas, no sé si me entienden, de gestión de la información, y en qué procesos de informes, participan, o en qué discusiones participan, por ejemplo, universidades que por ahí tienen, planificación estratégica, que dan mucho valor, a la generación, la información para los proyectos, suelen tener equipos, más consolidados, etcétera, mientras que otras por ahí, el proceso es más, de una estructura más, de, de, por ahí, más político, de grandes lineamientos, etcétera, son equipos que, son residuales, o generan algunas cuestiones, para informes más, o para los procesos, de evaluación, de autoevaluación, en algún momento, cuando, en que tenemos variedades, esas variedades, responden a un sistema, y que subyacente a ese sistema, hay concepciones de sujetos, tendríamos que tratar, de que esas concepciones, se, transparenten, se discutan, se conversen, entiende a lo que voy, y cómo, en la vida, y la lógica institucional, este, esto entonces, revitalice, la generación de la información, y su uso, ¿sí? Pero su uso, ¿para qué? Para generar efectos, en transformar realidades, que sean los proyectos, institucionales, y parte de proyectos, nacionales, de estado de nación, con respecto a qué educación, entonces, en realidad, mi trabajo, atiende a, a este punto, de complejidad, y, este, y de un diálogo, que no es solamente, de generar la información, sino de que, efectivamente, esa información, nutra a las organizaciones, la revitalice, sea un lenguaje, con el cual, comprender, y transformar, una realidad, también, ¿sí? Y que, de alguna manera, entonces, esto que llamamos, la democratización, y etcétera, bueno, esté acompañado, por procesos, donde también, la información, se democratice, y participe, por lo menos, esos que anhelamos, que es instituciones mejores, con mejores resultados. Bueno, les agradezco mucho. Muchas gracias, Fernando. Aprovecho, para agradecer, la participación, de Gabriela Díker, que se ha sumado, a la sesión, ella es rectora, de la Universidad Nacional, de General Sarmiento, y ex secretaria, de Evaluación, e Información, del Ministerio de Educación Nacional. También aprovecho, para decir, que estoy levantando, las intervenciones, en el chat, para, dejarlas, hacia el final, de las exposiciones. Bueno, voy a, presentar, a los siguientes, expositores, que son, Leandro Bottinelli, y Julia Pacín. Leandro Bottinelli, es sociólogo, de la UBA, y magíster, en Estadísticas Sociales, por la Universidad Nacional, de 3 de febrero, es docente, e investigador, en la UNIPE, y co-coordinador, de la Especialización, en Estadísticas, e Indicadores Educativos. Se desempeña, como analista, de Información Educativa, en el Instituto Nacional, de Estadísticas, y Censos, de Argentina. Julia Pacín, es socióloga, y doctora, en Ciencias Sociales, por la Universidad, de Buenos Aires, es docente, e investigadora, en la UNIPE, en donde se desempeña, también, como directora, de Investigación. Bien, les dejo la palabra. Gracias, Eugenia, buen día, buenos días, a todos, a todas. ¿Se ve la presentación, que estoy proyectando ya? Sí, perfecto. Bien, bueno, agradecer el espacio, de trabajo, comentarles que estamos, gratificados, por la discusión, que hemos tenido ayer, los intercambios, el momento, de analizar, los datos, que usamos en la región, para la investigación, para las políticas educativas, en el caso, que nos toca ahora, con Julia, vamos a presentar, un análisis, del Censo de Población, de Argentina, que se hizo este año, hace pocas semanas, se implementó, la etapa, final del Censo, la etapa, de campo presencial, luego de una etapa virtual, e interesa, esta fuente de información, sociodemográfica, que será analizada, como un insumo, clave, de producción de datos, sobre educación, en nuestro país, como un marco, general, de producción, de, el registro principal, de personas, de hogares, y de viviendas, que tenemos en Argentina, y que suele ser, un insumo, muy importante, para, como marco, de muestreo, para otros estudios, prospectivos, posteriores, complementarios, al Censo. Por eso, interesa analizar, cómo, esta fuente, sociodemográfica, produce una mirada, particular, sobre la educación. Los, censos de población, como fuente, de información histórica, que se hacen, desde el siglo XIX, de manera sistemática, apuntaron, en general, a relevar, cuatro tipos, o cuatro grandes variables, educativas, el nivel de alfabetización, de la población, adulta, en particular, a partir de cierta edad, la situación, de escolarización, de la población, la condición, de asistencia escolar, en un momento dado, de la población, de todas las edades, o de cierta, o a partir de cierta edad, en tercer lugar, el nivel de enseñanza, al que asiste, la población escolarizada, y en algunos casos, también el año de estudio, de asistencia, un dato difícil, de relevar en los censos, la población, no siempre declara bien, o no siempre se registra bien, la declaración, del año de estudio, pero es un dato importante, que ha tenido un lugar, muy relevante, en el censo actual, dado que se ha vuelto, muy significativo, conocer bien, este dato, y en cuarto lugar, los datos del censo, permiten, caracterizar a la población adulta, en términos del máximo nivel, de estudios alcanzado, distribuir, a la población, según, se accedieron, y terminaron el primario, el secundario, el nivel superior, y bueno, conocer el stock, de educación, que tiene una población adulta, estos cuatro, van pasando las láminas, se está viendo la segunda, ¿verdad? Sí, bien, y ahora la tercera, estos cuatro dimensiones, que han analizado históricamente, los censos, han tenido algunos ajustes, algunas adaptaciones, en el censo del 2022, en primer lugar, en primer lugar, el censo de este año, relevó, la pregunta, de asistencia escolar, sin un mínimo de edad, siempre se había preguntado, a la población, por la asistencia escolar, a partir de los tres años de edad, y en esta ocasión, por primera vez, se pregunta a toda la población, desde los niños más pequeños, con lo cual, vamos a tener por primera vez, un panorama sensual, detallado, en todo el territorio nacional, incluyendo las áreas, rurales dispersas, sobre la asistencia, a instituciones, de enseñanza, o de primera infancia, de niños de 0, 1 y 2 años, un dato que, sobre que no tenemos información, en Argentina precisa, ya que las fuentes de información, son parciales, la educación por un lado, está desarrollo social por otro, está la encuesta de hogares, que consulta a la población, pero que tiene el mismo problema, de tener un mínimo, de edad, hasta los últimos relevamientos, esto se ha modificado, recientemente, pero la encuesta de hogares, llega solamente, a áreas urbanas, por lo cual, esta va a ser la primera vez, que tengamos un panorama, exhaustivo y detallado, de esta población, en cuanto a la asistencia escolar, de 0 a 2 años de edad. Por primera vez, se dejó de preguntar, a la población, si sabe leer, escribir, es una pregunta, histórica, que ha estado en los censos, para construir la tasa, de alfabetización, en el último censo, fue de más del 98%, la tasa de alfabetización, por lo cual, se ha considerado, que se podía utilizar, el espacio de la cédula censal, recuerden que, es un operativo, que llega en Argentina, 45 millones de personas, que hay que hacerlo, en la parte presencial, en un solo día, se hizo, la mitad de la población, se descensó virtualmente, y la mitad se descensó, de manera, a través de la cédula papel, en un solo día, por lo cual, cada pregunta, que se incorpora, a la cédula censal, implica dificultades, limitaciones, y hasta errores, en el relevamiento, por eso, es importante, ser todo lo eficiente, que se pueda, a la hora de, de preguntas, en el caso del censo 22, los niveles de analfabetismo, se van a, identificar, a partir de la población, adulta, que no tiene completo, el tercer grado, de la primaria, es decir, quienes no alcanzaron, el tercer grado, de la primaria, se modificó, la forma de consultar, a la población, sobre si asiste, a algún establecimiento escolar, siempre se había preguntado, con la formulación, asiste, se incorporó, la expresión cursa, en particular, para detectar, situaciones de, escolarización, o matriculación escolar, que no sean presenciales, que sean virtuales, que sean domiciliarias, en algunos casos, la formulación amplía, la posibilidad, de capturar, situaciones de escolarización, que no impliquen, una asistencia física, digamos, a clases, ¿no? Un dato importante, que se había incorporado, en 2010, y que se sostuvo, es la fecha de nacimiento, es difícil preguntar, en un censo, por la fecha de nacimiento, siempre se ha preguntado, históricamente, por la edad, en años cumplidos, al día del censo, y el incorporar, la fecha de nacimiento, en particular, para educación, es muy relevante, ya que los, los y las chicas, ingresan al primer grado, de la primaria, con seis años cumplidos, al 30 de junio, del año electivo, de referencia, y la fecha de nacimiento, sirve para calcular, lo que se llama, la edad educativa, que es una edad, de la población, no al día del censo, sino al 30 de junio, del año del censo, con lo cual, es posible, con ese dato, con la edad educativa, poder identificar, muy precisamente, a la población escolarizada, que tiene sobre edad, es decir, que asiste, a un año de estudio, que tiene una edad superior, al año de estudio, al que asiste, y su edad teórica asociada, o, el mismo fenómeno, pero expresado de otra manera, a la población, que tiene rezago escolar, es decir, que asiste, un año de estudio, inferior, al que le correspondería, según su edad teórica, y teniendo en cuenta, este criterio, de los seis años, como ingreso al primario. El censo, también relevó, la situación, del nivel de asistencia, y el grado, al que asisten las personas, con dos circuitos, de preguntas distintos, algo que en la encuesta, permanente de OVAR, por ejemplo, se hace con la misma pregunta, a las personas, que asisten en la actualidad, y asistieron en el pasado, se les pregunta, con la misma formulación, a qué nivel asisten, a qué grado, y eso arroja, algunos errores, por lo tanto, aquí se ha elegido, en este caso, relevar la información, a través de dos tiras, o dos circuitos, de preguntas, por un lado, para la población que asiste, y por otro lado, para la población, que asistió en el pasado, con el objetivo, de obtener, una respuesta, más precisa, de bajar el nivel de error, sobre todo, en el año de estudio, que se suele declarar, con errores, cuando la persona, que asiste, tiene que declarar, no el año al que asiste, sino el último año aprobado, que esa es la forma, de preguntar, cuando se pregunta, con un mismo circuito, de preguntas, ¿no? Resumiendo un poco, los cambios, que trae el censo 2022, en cuanto a educación, si uno mira, los últimos cuatro censos, de población que se hicieron, en Argentina, los censos son decenales, desde el retorno a la democracia, se han hecho cuatro, podemos ver, que las preguntas, la cantidad de preguntas, de estos censos, han variado, desde cinco, hasta nueve, según el censo, el 2001, fue el que tuvo, mayor cantidad de preguntas, destinadas a educación, nueve, sin embargo, el censo 2022, que tiene, siete preguntas específicas, para educación, incorporó, dos novedades, que son importantes, que es, como ya lo hemos dicho, que toda la población, de todas las edades, es consultada, por la asistencia escolar, algo que el censo del 2001, no había hecho, y por otro lado, que se va a disponer, también, de la fecha de nacimiento, de la población, para poder calcular, la edad educativa, y de esta manera, poder identificar, el fenómeno, de la sobredad, o el rezago escolar, algo que, en los censos anteriores, no había podido hacer, con lo cual, hay un, un cambio, en el enfoque, del censo, que va a permitir, tener, datos más precisos, o más abarcativos, que los censos anteriores, y bueno, esto lo tendremos, cuando los resultados, a fines de este año, y comienzos del próximo, comiencen a circular, sobre todo, los datos, de educación. Julia. Pasas a la siguiente, Leo. Ahí está. Bueno, gracias a todos, vuelvo, vuelvo a, a saludarlos, y nada, qué alegría, encontrarnos, en este espacio, y seguir la, la conversación, del día de ayer. En principio, ya, y para cerrar, la presentación, bueno, en relación al censo, y a los datos, que solamente esperamos, para hacer investigación educativa, están, los datos, vamos a decir, clásicos, que ya mencionó Leo, que tiene que ver, con la tasa de escolarización, la tasa de asistencia por edad, el máximo nivel educativo, alcanzado por la población, son datos claves, que esperamos siempre del censo, pero también hay, hay las modificaciones, que bien detalló Leo, nos van a permitir, capturar algunas cuestiones, bien, bien relevantes, sostener el tema, de la edad, perdón, se me interrumpió un comentario, sostener el tema, de la fecha de nacimiento, que permite calcular, la edad educativa, y esta cuestión, de la edad teórica, es clave, para dar cuenta, de otros fenómenos, que Leo, ya mencionó, también el censo, incorpora, toda una batería, de preguntas, en relación, a la auto percepción, y cuestiones vinculadas, a la, digamos, a la pertenencia, a la cuestión, de ser, afrodescendiente, cuestiones de género, y demás, eso va a permitir, hacer cortes, por grupos, que en general, digo, están sobre vulnerados, pero pensarlos, en clave, el derecho a la educación, a partir de los datos del censo, eso va a ser, una novedad, bien interesante, todo lo que tiene que ver, con conocer, lo que pasa, en primera infancia, digo, ese grupo de edad, entre cero y tres años, muchas veces, está transitando, pasando muchas horas, de su día, en dependencias, que no están supervisadas, en muchos casos, por el Ministerio de Educación, entran en la órbita, de desarrollo social, a veces, en algunas jurisdicciones, digo, están conveniados, tercerizados, hay mucha información ahí, que va a ser bien clave, para empezar a hacernos, preguntas, en relación a, a qué pasa con ese, con ese grupo de edad, y después, la cuestión clave, de esto, de, de sumar, la palabra, cursa, o cursa, digamos, contemplar, la virtualidad, parece una obviedad, digo, pandemia mediante, pero va a ser bien, bien interesante, recuperar, esa información, a partir de los resultados, del censo, y en términos generales, y me parece que, digamos, un poco para, para relacionar con otras cuestiones, que venimos, que venimos conversando, entre ayer y hoy, me parece que está bien, ir siguiendo, los modos en los que se va cuantificando el fenómeno, el fenómeno educativo, digamos, porque eso, va permitiendo poner en agenda, o va poniendo en agenda, digo, ayer se habló de los números públicos, y demás, determinadas maneras de pensar problemas, y de abordarlos, iluminar determinadas cuestiones, y no otras, digamos, que es bien interesante, a partir del, que se va iluminando, a partir del, seguir el, el modo en que se, se va cuantificando un fenómeno, en este caso, la educación. Y ya para cerrar, habíamos pensado algunas cuestiones, para, para poner sobre la mesa, en clave de discusión con los colegas, Leo, querés pasar a la, a la que sigue, yo no tengo el, ahí vamos, sí, bueno, algo que, que también un poco, creo que lo hemos conversado ayer, digo, ¿qué errores de medición del fenómeno de la escolarización, genera la pregunta directa a la población, porque así que ocursa? Habíamos conversado ayer, que, por ejemplo, cuestiones vinculadas a, a empleo y desempleo, hay toda una batería de preguntas indirectas, que permiten, reconstruir, digamos, ese fenómeno, entonces, puede, una fuente sociodemográfica, perfeccionar, esta estrategia de inundación, se pueden hacer más preguntas, para, poder construir, nosotros a posteriori, esa respuesta, o no, digamos, después, nada, la fuente censal, es claramente clave, en términos del marco, para muestreos, y de operativos específicos, entonces, ¿qué relevar en el censo, y qué dejar más específicamente, para las encuestas complementarias, u otros estudios? Esa es una discusión que tenemos que darnos, bueno, lo que siempre, lo que siempre comentábamos, diez años es mucho tiempo, entonces, la importancia de, los conteos quinquenales, lo que sucede entre censos, después nos parecía clave, nada, para dejar sobre la mesa, profundizar en el análisis, en la complementación, en lo que hace la complementación, de fuentes estadísticas, se habló mucho ayer, de registros nominales, digamos, empezar a pensar eso, la complementación, entre las fuentes estadísticas, y los registros nominales, administrativos, quiero decir, en lo que hace, el sector de educación, y después también, un poco, estábamos diciendo, perspectiva, pero pensábamos, qué pasa con el, con los operativos censales, en el futuro, digamos, se van a sostener, no, hasta qué punto, el uso combinado, de otras fuentes, nos va a dar información clave, también en estos aspectos, bueno, nada, era eso, era un, un recorrido, que queríamos compartir, breve, para conversar con, con los colegas, y de eso se trataba, muchas gracias. Muchas gracias, Julio y Leandro, muy ajustados con el tiempo, además, voy a, a pasar a, a presentar al, siguiente grupo de expositores, tenemos a, Rodolfo Barrere, que es coordinador, del Observatorio Iberoamericano, de Ciencia, Tecnología y Sociedad, y de la Red de Indicadores, de Ciencia y Tecnología, Iberoamericana e Interamericana, está también Nancy Montes, coordinadora, de la Red Iberoamericana, de Indicadores, de Educación Superior, Red Índices, y Laura Usorio, que es secretaria técnica, del Observatorio Iberoamericano, de Ciencia, Tecnología y Sociedad, de la Organización de Estados Iberoamericanos. Les doy una palabra. Buen día, a todos y todas, un placer estar acá compartiendo, con ustedes, este panel. Soy la secretaria técnica, de la Red Índices, hago parte del equipo técnico del Observatorio, la Red Índices, como lo mencionabas, está coordinada por Nancy Montes, y bueno, Rodolfo, reerece, disculpa, por motivos de agenda, no puede acompañarnos hoy, así que Nancy y yo, vamos a estar, estos minutitos, con ustedes, comentándoles el trabajo que venimos realizando en la Red Índices, que de hecho, agradezco a Leti, haberla traído a escena, hace un ratito, en su presentación, porque, tal cual ella lo planteaba, la Red Índices, es un proyecto, que surge, bajo la necesidad, de poner en discusión, y llegar a acuerdos, metodológicos, para la medición, de estadísticas, en educación superior, así que bueno, primero yo voy a, contarles un poquito, en qué trabajamos en la Red, y en una segunda instancia, Nancy nos va a estar contando, el trabajo que se realizó, en el 2021, un proyecto que, que realizó, un equipo del Centro Redes, junto con la OEI, y la Unión Europea, para analizar, la producción, estadística, y las capacidades que tienen los países, de Iberoamérica, esto es, el proyecto de Forseed, así que bueno, ella nos va a explicar, un poquito en qué consistió, y bueno, yo arranco entonces, como les comentaba, la Red de Índices, surgió, más o menos, en las primeras conversaciones, 2010, y se consolidó, a partir del 2015, como un proyecto, una idea, de consolidar información, sobre la educación superior, esto se concretó, teniendo en cuenta, el trabajo que venía realizando, la RICID, que es la Red Iberoamericana, Indicadores de Ciencia y Tecnología, que ya tenía, muchísimos años de trayectoria, este año, cumple 26 años de trayectoria, en la construcción de indicadores, entonces, la Red de Índices, nace, teniendo en cuenta, los criterios, que utilizó la RICID, para consolidar, información, que fuera comparable, para toda la región, y bueno, dentro del trabajo, se llevó a cabo, primero, en unos grupos de trabajo, muy interesantes, de expertos, de la región, que como decía Leti, acá contamos también, con Ana Fanelli, y otras colegas, que participaron, en estas primeras reuniones, y después de esto, se llamó, a la mesa, a quienes producen la información, porque es desde, los productores de información, donde también, teníamos que trabajar, teniendo en cuenta, lo que hacía la RICID también, que era llamar, a quienes producían la información, que eran las oficinas de estadística, de ciencia, nosotros llamamos, a las oficinas de estadística, de los ministerios de educación, entonces, todo este conjunto de personas, llegamos a un acuerdo, que fue, el manual, de Lima, si quieres, pasa Nancy, un poquito, la siguiente, el siguiente, el siguiente diapo, entonces, de acuerdo a los, a un, a un grupo de, de acuerdos metodológicos, se llegó al manual, libro americano, de indicadores de educación superior, que es un manual, que propone, la med, cómo es, es posible medir, familias, de indicadores, en este sentido, se llegó al acuerdo, de establecer, cómo se podría medir, el contexto, los estudiantes, el personal, el financiamiento, de la educación superior, y también, la producción científica, y tecnológica, de las universidades, en este momento, teniendo en cuenta, lo establecido, en el manual de Lima, venimos trabajando, con una serie, que cubre, desde el año 2010, hasta el año 2019, información, que nos han, otorgado, los países de la región, y que hemos podido consolidar, teniendo en cuenta, estos criterios metodológicos, actualmente, tenemos, más o menos, normalizados, 155 indicadores, que se encuentran, en una plataforma, virtual, que es, la plataforma, de la red índices, ahí están los links, y, con todo este reglamento, de información, que hemos podido tener, a lo largo de estos, de estos años, se han podido llevar a cabo, también, algunas publicaciones, informes anuales, y reportes temáticos, entre esos, se encuentra, el panorama, de la educación superior, que recoge, analiza, y, y, un poco discute, cómo se encuentra, la región, en cuanto a, a los datos, y, a las dinámicas, de la educación superior, dentro del, del trabajo, de la red índices, aparte, obviamente, de, recolectar la información, sistematizarla, y publicarla, es fundamental, el trabajo, de la red, de quienes componemos, la red, que como lo decía antes, son, tanto, las personas expertas, como, quienes producen la información, entonces, actualmente, tenemos, cubierta, casi toda la región, casi, de todos los países, participan, tanto expertas, como productoras, de información, así que, tenemos un grupo importante, que anualmente, se, reúnen, talleres técnicos, para discutir, proponer, como decía Leti, por ejemplo, esto, los vacíos de información, qué se está midiendo, cómo se está midiendo, cómo podría mejorar, el tema de la equidad, por ejemplo, fue uno de los que, también, se trabajó, se ha discutido, y bueno, sigue, sigue en consenso, la información temporal, que les he comentado, que va desde 2010, hasta 2019, ha podido, generar, más de 20 indicadores, de información regional, de tanto, Iberoamérica, como América Latina, la mayoría, de los indicadores, regionales, se encuentra, en esta diapo, que como encubre, desde la población total, hasta, el, no sé, gasto, financiamiento, de la educación superior, por cada región, los estudiantes, cobertura, egreso, personal, también datos de ciencia, y tecnología. Si quieres, pasar, y, gracias por señalarle, otro de los trabajos, también que se dice, la descripción, de los sistemas, que, que esa información cualitativa, claramente, es el marco, desde el cual, se para cada oficina, cada producción, cada oficina de producción, la información, para, para generar los datos, entonces, nosotros también, en una idea, de consolidar, esta información, consultamos, esos datos, de corte cualitativo, y, y bueno, intentamos, tenerlos, como referente, para, para el trabajo, y, y lo que se hace en la red. Esta, esta diapositiva, nos parece súper importante, porque, da cuenta del trabajo, que, que se ha realizado, aquí, estamos, viendo, más o menos, la cobertura, que ha, ha hecho, que ha hecho la red, con respecto, a, la información, que nos han pasado, por ejemplo, desde 2017, hasta el, hasta el 2021, en el 2017, contábamos, con 123, indicadores, que le consultamos, a los países, en, en el 2021, consultamos 140, indicadores, otros indicadores, eh, esto, es algo fundamental, que no, no comente, la red de índices, cuenta con, el apoyo de UNESCO, eh, para, para la, tanto para la, consolidación de la información, como para los datos, que, algunas veces no, con los que no contamos, entonces, ellos que los tienen, tienen una gran base de información, nos, nos envían, y, y, bueno, podemos tenerlos a mano, entonces, por ejemplo, en el 2021, consultamos 140, indicadores, y como ven, la mayoría de países, tuvo unos incrementos interesantes, eh, a la hora de responder la información, eh, como se ve, también hay algunos países que por dinámicas propias, eh, no nos pudieron responder en algunos años, en algunas solicitudes, eh, pero la gran mayoría de los países, viene respondiéndonos, eh, constantemente, de manera sistemática, y, y bueno, el promedio de respuesta va en aumento, como, como lo pueden ver, eh, en la última, en la última columna, entonces, más o menos el promedio de respuesta que tenemos ahora, de, de la información que se consulta, es del, más del 50%, y, y bueno, eh, para comentarles, la, exacto, la tasa de respuesta al cuestionario aumentó en los últimos años, se incrementó el número de indicadores, eh, disponibles, eh, se han podido, eh, consolidar indicadores comparativos, de relevanza para la región, eh, y, y bueno, sobre todo, algunos países, muestran un esfuerzo, inter, o sea, un gran esfuerzo, eh, ante la falta de respuesta de algunos indicadores, la red ha servido muchísimo para, para potenciar su, sus capacidades de, de producción, y, y de respuesta a algunos indicadores, y, y bueno, también tener en cuenta que todavía, nos falta, nos falta trabajo, perdón, eh, en algunos tópicos, en algunos temas que siguen siendo bastante complejos para, para abordar, entre esos el tema del financiamiento, el tema de la internacionalización de la educación superior, eh, pero bueno, seguimos, seguimos trabajando, y tratando de llegar a acuerdos, eh, lo último, la última publicación, que, que, hicimos con Nancy, eh, es el de panorama de la educación superior, el relevamiento 2021, está disponible en la página web, así que, esto, muy, muy breve, muy sintético, el trabajo de la red, ahora vamos a escuchar a Nancy, eh, con el, con el trabajo, que se, se realizó desde el forci. Gracias. Gracias Laura, este, como decía Fernando en su presentación, hay una cuestión vinculada a que se pone en valor para tener equipos y recursos que produzcan información en educación superior, ese problema que señalaba para las universidades, también a nivel de los países se identifica, y una parte entonces de lo que la red intenta hacer, es trabajar con esos equipos para tratar de fortalecer dinámicas de trabajo, o generar espacios de cooperación inter, eh, interinstitucional, internacional, este, para que sea posible, digamos, poner en común otras metodologías de trabajo. En ese marco, se, se encargó la realización de este estudio, yo fui evaluadora de quienes postularon a esta convocatoria internacional, y el trabajo se propuso identificar, eh, cuestiones vinculadas a las capacidades de los equipos que tienen a su cargo, la responsabilidad de producir información, se hizo un relevamiento de información pública y análisis de páginas web, se hizo entrevistas, este, con responsables de las oficinas estatales, y encuestas también de modo más amplio, esas entrevistas profundizaron en un conjunto de países, y bueno, encuesta a 15 países de la región, cuando decimos región, y Ciberoamérica. El diagnóstico que surge de ese estudio, básicamente pone esto sobre la mesa, hay distintas formas de organizar en cada uno de los países, quién es responsable de producir información estadística, en algunos casos, este, dependen, del Ministerio de Educación, en otro caso son entes autárquicos, como se hacía referencia ayer, en la presentación de Lidia Toranzos, hay diversos estadios de desarrollo relativo, mucha heterogeneidad en el volumen, la cobertura, la periodicidad, la continuidad, y la complejidad de los indicadores, que cada una de estas oficinas, o de estas áreas produce, hay distintos niveles de desarrollo del propio sistema de educación superior, este, como señalaba también Fernando, instituciones, este, más profesionalizadas, o con distinto tamaño y funciones, este, más jerarquizadas, y otras, más incipientes y débiles en ese entramado, hay dificultades para integrar los distintos niveles de la educación superior, especialmente Cine 5, toda vez que es una oferta que se radica en distintos formatos o modelos institucionales, hay una tendencia progresiva a la nominalización de la información en los países, que van a ver en algunos de los datos que presentamos, y también heterogeneidad de capacidades, por eso parece importante la necesidad de la red como ámbito de cooperación. En la encuesta que se realizó, cuando se le preguntaba a las áreas de producción de información, qué problemas tenían o qué fortalezas, aparecía, este, un déficit de personal, como lo señalado, más, este, en desventaja, y una valoración fuerte del conocimiento técnico o metodológico de esos equipos de trabajo. Hay oficinas con distinto tamaño, solamente Colombia, Brasil y Chile tienen 10 o más colaboradores, la mayoría son equipos con pocos integrantes, y aún así España y Portugal, que tienen equipos menores, producen un importante volumen de información y de indicadores con valor agregado. En general se trabaja sobre datos administrativos, hay otros que requieren valores agregados por las instituciones de educación superior, oficinas que recurren a censos nacionales o encuestas representativas a cargo de poder hacer esos relevamientos, y las dificultades que se identifican, también cuando preguntamos por eso, tenía que ver con dificultades operativas, básicamente para recoger la información de base, en algunos casos, algunos sectores no contestan, no completan la información requerida, hay de equipamiento desactualizado, una escasa dotación de personal, y una cuestión que también está presente en otros temas que también conversábamos ayer, falta de normativa para garantizar el enforcement necesario para la obtención de datos. Hay también estos equipos que articulan con otros organismos, esto está allí para ir terminando, voy rápido a la última diapositiva para no cederme, este diagnóstico que ha sido externo, sigue armando la agenda de trabajo de la red de índices, la idea es sostener la convocatoria a los talleres, dar continuidad a esta conformación de grupos de trabajo para temáticas específicas, ampliar la red de especialistas, mejorar la difusión de los indicadores, y sobre todo generar instancias de actualización y de cooperación en temas de capacitación que son una vacancia, según los propios responsables de las áreas de estadística han planteado. Muchas gracias. Bien, bueno, muchas gracias por la presentación. Vamos entonces a la última exposición de la sesión de hoy, que está a cargo de Ana García Fanelli. Ana es investigadora principal del CONICET, en el Centro de Estudios de Estado y Sociedad, sus principales líneas de investigación dentro del campo de estudios de educación superior son la desigualdad en el acceso y la graduación, la producción de indicadores y las políticas de financiamiento. Bueno, te escuchamos Ana. Bueno, muchísimas gracias por esta invitación, por estar con todos ustedes discutiendo, debatiendo un tema que me parece extremadamente importante, como es la producción de información. Bueno, yo lo que voy a focalizarme rápidamente es en dos cuestiones. Una primera, digamos, es una cierta reflexión sobre los avances y también los desafíos a futuro que se presentan en el caso de la estadística universitaria de la Argentina, en particular desde esos avances logrados en el primer anuario, digamos, de 1996 al presente. Y por el otro, puntualizar ciertos aspectos del Censo 2022 y 2010, porque en realidad los aspectos que yo quiero señalar, considero que son una pérdida en términos de información muy relevante para la educación universitaria respecto de los dos censos previos, los censos del año 91 y del 2001. Empezando con la primera cuestión, los avances en la estadística universitaria, sin duda, el logro, digamos, de empezar a reproducir información en forma periódica respecto de toda la población estudiantil que está tanto del sector público como privado, según campos disciplinarios y, digamos, a través también de cruces de distintas variables que nos permitían identificar algunas cuestiones que tenían que ver con el rendimiento, de cierto modo, de los estudiantes a lo largo de las carreras, por ejemplo, la cantidad de materias aprobadas y demás, más todo la información también provista en términos de oferta académica en las distintas regiones del país, en términos de oferta de carreras de grado y de cogrado en las universidades nacionales y privadas, y por el otro, otro conjunto de información centrada en las universidades estatales, en las universidades nacionales, que tenía que ver con los recursos humanos, digamos, de estas instituciones universitarias, con el presupuesto público, distintos, digamos, ítems de gasto que incorporaron dentro de estos presupuestos, y también una información muy interesante que comenzó a incorporar ya en los primeros anuarios, y es la estadística sobre los programas de política pública que tenía en distintos periodos y estaba realizando, llevando adelante la Secretaría de Políticas Universitarias. En los últimos años hubo incorporaciones muy interesantes, avances importantes, creo, en la estadística universitaria, entre las que podemos subrayar es justamente poder identificar la asistencia según modalidad presencial a la distancia, la incorporación también de la medición de la actividad de estudiantes extranjeros que tiene el sistema universitario. En los últimos años también incorporaron algunos indicadores claves, como el nivel de retención a lo largo del primer año, los egresados también en tiempo teórico, otra dimensión clave, sobre todo en un sistema como el caso argentino, que tiene tantos problemas en cuanto a la graduación y la graduación en el tiempo formal de las carreras. Recientemente también en la Secretaría de Información Universitaria presentó un nuevo indicador, la tasa de cambio entre las cartas académicas, sumamente importante y relevante para identificar los problemas que tienen que ver tanto con la orientación vocacional de los estudiantes como niveles que hemos subrayado muchas veces aquellos que estudiamos la temática de la educación superior argentina que es la fuerte falta de flexibilidad que tienen las carreras universitarias en términos de traspaso de un estudiante de una carrera a otra en el caso justamente que descubra que no es exactamente la carrera lo que ellos aspiran a estudiar y esta fuerte dificultad hace que estas tasas de cambio sean muy importantes, porque muchas veces tienen que comenzar nuevamente a cursar materias desde el principio para continuar en alguna otra carrera. Recientemente también, y de la mano del araucario del sistema araucano nominal se incorporaron unas preguntas muy algunas dimensiones de análisis muy interesantes para aquellos que nos interesa el tema de la equidad en educación y que tienen que ver, por ejemplo, con poder identificar la educación de la madre, la educación del padre y también los estudiantes que trabajan. En este punto, marcaría como un problema que por ahora seguimos teniendo en estas dimensiones es que cuando uno mira justamente los datos encuentra que la información de no sabe, no postesta es muy alta, lo cual invalida, digamos, la confiabilidad de estos indicadores y tienen mucho que ver, digamos, con la calidad de la información que las propias universidades suministran a la Secretaría de Políticas Universitarias y que impiden, digamos, avanzar adecuadamente en poder identificar realmente estas dimensiones que son sumamente relevantes, como señalé antes, para todo lo que hace a la política de equidad. Así como hubo muchos avances, también hay, creo yo, algunos retos a enfrentar para mejorar la Secretaría de Políticas Universitaria. Por un lado, un aspecto que observo es que en los últimos años disminuyó la información sobre los programas que fue poniendo en marcha la Secretaría de Políticas Universitarias. Quizás una de las mayor ausencias que se nota en esta información es el que tiene que ver con el programa de becas. Y aquí también tiene que ver con problemas, digamos, de gestión, no tiene que ver con la estadística en sí, sino con pasos de programa de una área administrativa a otra, o, por ejemplo, el tema de las becas Progresar, que en algún momento volvieron a un sistema o a una dirección de becas en el Ministerio y después, no sé si continuó, efectivamente, administrativamente al frente de ANSES. Pero lo cierto es que hoy no contamos con información sobre quiénes son los que reciben estas becas en términos de población objetivo, en términos de distribución espacial en el territorio argentino, en términos de edad, de género, en términos de universidades. O sea, todos datos vitales para poder evaluar y identificar cuestiones y problemas y desafíos en el campo de la política de educación superior. Otro aspecto que me parece que hace a la modernización de la estadística universitaria, y que probablemente en este estudio que nos señaló Nancy, sobre capacidades de cada uno de los sistemas de educación superior, se mencionó, dice algo al respecto, tiene que ver cómo se presenta la información a los usuarios de estas estadísticas. Generalmente, lo que está predominando en aquellos países de América Latina que tienen sistemas más desarrollados desde el punto de vista estadístico, es presentar esta información de modo interactivo. De hecho, yo puse acá nada más que unos reflejos de lo que en la propia página, ¿no es cierto?, de información universitaria está, hay una parte donde se llama consultas en línea, y uno puede entrar para hacer efectivamente los propios cruces que uno desea en términos de estas tres dimensiones, datos generales del sistema universitario, estadísticas universitarias, informes y análisis. Si se solicitar cruces, yo puse, por ejemplo, los presupuestos de las universidades, y cómo fue evolucionando, en este caso, la información está hasta el 2012. Aquí hay un punto, justamente, que es la no actualización de esta información, y que tiene que ver, por lo que me han señalado, con que esto es una propuesta, digamos, armada desde la Universidad Nacional de Cuyo, y que no es muy sencilla desde el punto de vista, digamos, técnico, metodológico, de ser actualizable de forma permanente, y aquí, señalando también lo que dice Nancy, a veces tiene que ver con la capacidad, ¿no es cierto?, de cada uno de los sistemas estadísticos, de cada uno de los países, en cuanto a capacidad operativa, cantidad de personas, de recursos financieros, que se le destinan al área estadística universitaria, en la Argentina, pero sin duda, este es el camino que deberíamos seguir a futuro, para mejorar, y hacer un sistema más amigable, digamos, con el uso de las estadísticas universitarias. En este sentido, solamente para reflejar dos ejemplos, en el caso de México, por ejemplo, el equivalente a nuestros CINEM, el ANUIES, tienen un sistema de anualidad estadístico interactivo, ¿no es cierto?, uno encuentra de distintas dimensiones, puede cruzarlas, y obtener un Excel con las variables de interés. Y desde otro punto de vista, hay otro usuario a pensar, que es el estudiante que toma la decisión, ¿no? Es muy interesante, algunos casos, ejemplos, en este sentido, como es el caso de Mi Futuro, producido por la Subsecretaría de Educación Superior de Chile, también otro ejemplo en Colombia, y se está haciendo un paso semejante de página de internet ofreciendo este tipo de alternativas en Perú, ¿no? Entonces uno puede tener no solo aquí toda la información sobre las distintas carreras donde estudiar, sino ir un paso más, y en el caso de Chile, la información sobre empleabilidad e ingresos, ¿no? Por ejemplo, si usted quiere estudiar en la Universidad de Chile la carrera de Odontología, me da una estadística sobre la proporción de estudiantes que se titulan en esta universidad, que continúan estudios de posgrado, el nivel de retención en el primer año, cuánto dura realmente la carrera, en este caso será ocho años aproximadamente, el nivel de empleabilidad al primer año, una vez que se egresó, al que pasa al segundo año, y un ingreso promedio en esta carrera de los empresarios de la Universidad de Chile, digamos, como para que tengan una idea comparativa los estudiantes cuando toman sus decisiones. El otro punto también, y con esto, digamos, terminó el tema de la estadística universitaria propiamente en la Argentina, es la falta de avance en nuestra estadística en relación a los recursos humanos que hay en las universidades privadas. Este es un dato que en otros países de América Latina se obtiene y que sería muy importante también, creo yo, avanzar en este sentido. Y por último, para cerrar el tema y complementar de algún modo también lo que señaló tanto Leandro como Julia sobre el censo de población, yo quisiera subrayar una pérdida de información que se puede identificar en cuanto a la temática universitaria tanto en los censos del 2010 como en el 2022 respecto a los dos censos previos. Yo quisiera destacar dos cuestiones nada más. Una es que en el censo no se pregunta por la gestión estatal o privada, la pregunta de asistencia o curso a establecimientos educativos y la segunda es que no se pregunta por la carrera universitaria que completó. Este es el censo del 91, aquí pueden ver que asiste a estatal o privado, público, etc. Y en el censo del 2001 que además de seguir con la asistencia a nivel público o privado incorpora esta tan importante pregunta que es ¿cuál es el nombre de la carrera universitaria que completó? Con respecto a la asistencia público o privada es claro que esta dimensión es muy importante para analizar cuestiones como las que se señaló Leticia de los circuitos diferenciados de calidad y podríamos haber identificado por ejemplo estudiantes que van a universidades privadas versus públicas cuál es el perfil del hogar si el estudiante está viviendo dentro del hogar comparándolo en términos de si trabaja o no por ejemplo en función de a qué tipo de institución asiste y todas las cruces que se nos puede imaginar riquísimos para poder avanzar en cuestiones de vida y si tenemos el caso de carreras perdón Ana dos minutitos quedan bueno si tenemos el caso de las carreras aún más yo les puse un par de cuadros para que vean lo que perdimos es decir perdimos la posibilidad de decir qué cantidad de graduados hoy en el año 2022 tenemos en las distintas carreras perdimos la posibilidad de saber el grado de seminización o no en esas distintas graduaciones acá están marcados las carreras típicamente femeninas perdimos la posibilidad de saber esos graduados en distintas carreras donde trabajan cierto sector primario secundario terciario dentro de esto podemos asumir subvivirlo abrirlo en distintas ramas de actividad podemos saber si está empleado o si está desocupado es decir una serie de cruces sumamente relevantes para definir carreras prioritarias por ejemplo para saber temas de pertinencia podríamos saber la distribución de los médicos según las distintas provincias todas información que no es que no se cuenta pero que no se cuenta a través de registros de los consejos profesionales etcétera de cada una de las carreras pero sin la posibilidad de hacer los cruces riquísimos que podríamos hacer con todas las otras variables demográficas laborales y del lugar de residencia que nos brinda el censo y para cerrar simplemente decir que bueno hubo bases importantes de la estética universitaria todavía falta digamos mejorar algunas cuestiones sobre todo muchas veces a partir de la propia información que da las distintas universidades es importante también avanzar hacia un sistema interactivo y por último de algún modo para compensar por lo que perdimos en los censos quizás sea importante volver a hacer un módulo especial de educación en el VIH tal como el que se hizo en 1998 para poder recuperar temas claves de la política de educación superior bueno muchas gracias Ana vamos a abrir entonces ahora un espacio de intercambio en principio quería ver si Martín todavía tiene unos minutos que dijo que se tenía que ir si quiere tomar la palabra sí bueno gracias justo ya me tengo que ir pero bueno simplemente era una pregunta en el orden de lo que compartí en el chat digamos trabajando con los indicadores de tasas rutas se ve un un marcado incremento de las brechas de acceso entre el quintil 1 y el quintil 5 el quintil 1 se mantiene con un crecimiento muy lento y el quintil 5 muy grande y bueno como no tengo experticia en temas de asociados indicadores de educación superior y de estudios sobre el nivel aprovechando este panel quería preguntar en qué medida esto está representando efectivamente un incremento de las desiguales oportunidades de acceso a la educación superior ahí estuvimos con Nancy intercambiando algunos algunos datos pero bueno la pregunta básicamente se centra en esto si puede existir alguna cuestión asociada al indicador por un lado y si hay algunos otros elementos que puedan de alguna manera ir en la misma línea o tensionar estos resultados que se están viendo al analizar los datos de la región bien Martín tenés unos minutos o porque digo si te vas ya si dale porque así tenés la posibilidad entonces de que los especialistas te respondan gracias ¿Quieres decir vos Ana o hago algún comentario muy breve los estudios que los cruces que nosotros hemos venido haciendo por otros análisis sobre la EPH en general muestran una mejora en el tiempo en la brecha entre el primer y el quinto una ampliación o sea que en ese sentido ese indicador creo que avanza en un proceso de mayor igualdad después puede haber otras desigualdades como señaló Leticia pero que en principio desde este punto de vista creo que justamente se observa un aumento muy considerable a lo largo del tiempo de la participación del quintil primero y segundo y en general lo que llamamos la brecha digamos el indicador de brecha entre el quintil más alto y el más bajo se está reduciendo en el caso argentino como en muchos otros países de América Latina que han alcanzado niveles altos de escolarización agregaría le decía Martín que la tasa bruta tiene un problema para su lectura porque como toma a la población de todas las edades y el denominador es la población en edad teórica para ese nivel toda vez que haya mayor participación de personas de edades adultas y eso se verifique en algún sector socioeconómico más que en otro puede estar induciendo a eso para mí conviene mirar tasas netas y si miramos tasas netas era lo que decía en el chat está es equivalente o mejora o empeora según los países pero muy pocos puntos y por otro lado creo que tampoco se puede mirar a un nivel no obligatorio con la lógica de los niveles obligatorios y de la inclusión que rige para los niveles obligatorios entonces eso agregaría nomás en relación con mirar esa tasa digo pues se corrió el porcentaje de ingresantes que tienen 30 años y más en los últimos años sobre todo en nuestro país entonces pesa más digamos esa población de otras edades iba a apuntar lo mismo la tasa bruta tiene esta limitación sin embargo a mí me parece que es una tasa que también hay que mirar junto con las tasas netas por esto mismo que está apuntando Nancy y que tiene que ver que en los países de la región los ingresantes están un poco corridos de la edad teórica de ingreso al nivel en Argentina por ejemplo solamente el 30% de los nuevos suscriptos tiene entre 17 y 19 años entonces es complejo digo hay hay como muchas muchas aristas para mirar esto coincido con Nancy en esta cuestión de que bueno no podemos mirar con la misma con las mismas tasas no solamente quedarnos con las tasas de participación para mirar la ampliación del sistema de educación superior una aclaración yo me refería a que se cerró una brecha obviamente son tasas netas además las tasas brutas pueden llegar también a distorsionar el tema además de lo que señaló Leticia y Nancy por el tema de los posgrados o sea los sectores de más alto nivel de ingresos obviamente son los que están más representados en el nivel de posgrado y los que van a seguir sumando matrícula la tasa bruta si la tomamos en cuenta en este sentido bueno muchas gracias por las respuestas me dejan pensando en algunas cuestiones si me permiten quisiera repreguntar algo porque bueno justamente al mirar las tasas netas que las estaba también analizando me encuentro con algunos países particularmente en el caso de Argentina que esta tendencia también se observa si miro los datos que publica el CEDLAS ahora yo no sé si Ana estos estudios que vos mencionabas o algún otro recurso de información que esté disponible que permita contrastar o discutir estas tendencias porque si uno remite a los datos publicados o los datos disponibles que uno puede encontrar en una búsqueda uno ve que por ejemplo en Argentina creo que lo ponían en el chat entre el 2015 y el 2020 en términos de tasas netas la diferencia entre el quintil 1 y el quintil 5 se incrementa en 10 puntos ¿no? del 41 al 51 entonces es ahí donde sería interesante como poder acceder a recursos publicaciones o material que permita darle un marco análisis o un diagnóstico diferente a este escenario que particularmente me está preocupando y lo planteo porque es un tema que lo he escuchado y plantearse en distintos ámbitos como la preocupación en torno a este incremento de las desigualdades de acceso y quiero entender en qué medida estas discusiones tienen fundamento o no o se pueden de alguna manera abordar de manera crítica a través de otros de otras herramientas de información bien bueno no sé si quieren decir algo más en relación a esta a esta cuestión que se estaba intercambiando porque Nancy también habías puesto algo en el chat tuviste un intercambio ahí con Martín no sé si querés hacer algún comentario al respecto si no no recuerdo ahora la diferencia que señalaste Martín pero estoy mirando lo de Zetlas y entre 2015 y 2019 hay 6 puntos de diferencia ¿no es cierto? o vos señalabas algo más pero tampoco vamos a estar discutiendo sobre un Excel digo porque hay que abrirlo mostrarlo para todos pero creo que con lo que se dijo va en esa dirección bien bueno Leandro vos me habías pedido la palabra si yo yo vuelvo sobre un tema obviamente que nosotros fuimos a una discusión más sobre una fuente más que sobre un tema transversal como es el caso de la educación superior pero creo que esto remite también algo de lo que es Traiana remite también a la articulación de las fuentes de información fuentes que vienen de distintos sectores institucionales del Estado del Gobierno entre los que no siempre hay buenos diálogos entre los que no siempre hay articulación suficiente en algunos países se da más que en otros pero es verdad que esa falta de articulación entre sectores institucionales a la hora de distribuir las tareas para elevar información no se da de buena manera entonces bueno suele pasar también que cada sector institucional educación como en este caso y ante los déficit de información que todos percibimos que tenemos obviamente tenemos altas expectativas en general en que las fuentes de información que existen releven datos que sean de utilidad para mirar la educación nosotros desde este sector obviamente queremos eso somos investigadores somos analistas estamos siempre muy deseosos de poder acceder a datos entonces si las estadísticas sanitarias si la seguridad social si las encuestas demográficas relevan datos sobre educación tenemos un material invalorable para hacer análisis y demás pero bueno es verdad que también hay un criterio de eficiencia ahí en los en los cuestionarios en la aplicación y la extensión de los cuestionarios que siempre y en los fines específicos de cada fuente sectorial que a veces pueden generar más o menos ruidos o más o menos dificultades a la hora de de relevar información me parece que hay entre la encuesta permanente de hogares en Argentina o las encuestas de hogares se generan en toda la región los censos de población que son las dos grandes fuentes demográficas tenemos una mirada externa al sistema irreemplazable por ninguna otra fuente y que las fuentes educativas sectoriales para llamarle así nos dan una especificidad o nos debieran dar nos deberían dar una especificidad sobre lo que pasa dentro del sistema que tal vez las fuentes sociodemográficas no deberían por qué indagar sucede que a veces las fuentes sociodemográficas no indagan suficientemente temas que tampoco las fuentes educativas lo hacen y nos quedamos un poco a mitad de camino pero yo creo que ahí lo que hay que trabajar más y en la medida que las fuentes se van desarrollando y que los datos van siendo cada vez más abundantes es más necesario es en la articulación y distribución de tareas entre los sectores institucionales a la hora de producir información y obviamente en los sistemas que sean interoperables y que permitan pasar información entre las áreas de educación de salud de seguridad social de empleo para producir información articuladamente e iniciativas como la de la red índices me parece que lo que hacen es hacer esto en otro nivel no tanto en el de la producción del dato sino más en un nivel más superestructural a la hora de poder articular en un sistema de indicadores datos que venden distintas fuentes y que obviamente siempre es un desafío homogeneizar armonizar y articular esos datos para que en ese nivel más de la producción del indicador se puedan aprovechar y explotar al máximo todos los datos disponibles Bien, gracias Leo tenía una pregunta en el chat más al inicio de Silvia no sé si estás por ahí y querés agregar algo ella preguntaba para Nancy y para Laura si hay información sobre la cuestión racial y sobre la situación socioeconómica entre los indicadores iberoamericanos no sé si querés agregar algo Silvia y si no si le quieren responder Sí me llamó la atención que aparecía la cuestión de género y me parecía también que estas dos cuestiones por lo menos acá en Brasil son bastante importantes en los últimos tiempos entonces quería indagar cómo se está viendo esto en otros países gracias Silvia por tu pregunta sí ha sido un tema súper importante el de qué variables considerar a la hora de hablar de equidad y bueno de hecho el tema de género ha sido para grandes discusiones en la red porque si bien todo el mundo pregunta por el sexo el sexo biológico otro tipo de información por ejemplo como se vio en el censo de Argentina que recoge otras variables para la medición del género bueno muy muy poquitos países lo están haciendo y el tema de la raza y de inclusive capacidades diferenciales no sé perdón mil disculpas si no es el término adecuado pero el de otras capacidades no todos los países lo recogen no todos los países consultan o tienen la capacidad para para consultar eso las universidades así que por ahora vamos con género que que es lo que hemos estado trabajando sobre todo haciendo cortes comparativos de de campos de de campos de conocimiento en los que las mujeres participan más o menos pero tenemos una gran deuda con los otros pero es una cuestión de que no todos los países tienen la posibilidad de recoger esa información pero el interés está el interés si está súper presente no sé si Nancy quieres agregar algo si hay tiempo bien y después en el chat también había unas preguntas para Leticia al inicio Catalina Inclán preguntaba qué opinión tienen de los rankings clasificaciones de las universidades o instituciones de educación superior que incorporan mediciones específicas o criterios de valoración de calidad y qué efecto tiene en la producción de información con fines estadísticos clásicos y Daniel también preguntaba si o pedía si se podría ampliar la idea de pertinencia como posible indicador de calidad querés decir algo al respecto primero Leticia después si Daniel también quiere agregar Hola ¿se escucha? ¿se escucha bien? Sí Bueno en relación a los rankings acá también está el equipo de Nancy Laura Ana que bueno han trabajado en el ámbito de la OEI también hemos tenido reuniones específicas para para analizar la cuestión de los rankings definitivamente no no están contemplados en la en la producción clásica de de información estadística porque son limitados en relación a la cantidad de variables que se toman para formular esos rankings ¿no? Es una cantidad son unas variables muy determinadas digo por ahí Laura Nancy y Ana pueden ampliar esto son una cantidad de variables muy determinadas que se habrán visto en el ámbito de América Latina son y para los rankings internacionales son muy poquitas las universidades que por ejemplo están representadas en esos en esos rankings y esto tiene que ver con cómo están formulados digamos ¿no? con qué variables se construyen esos rankings que tienen que ver por ejemplo con la cantidad de patentes o de premios nobeles o ciertas cuestiones que están muy ajustadas a algún tipo de universidad que deja fuera la representación de otras universidades de nuestra región no sé si ahí Nancy y Ana quieren ampliar algo más y después en todo caso retomamos el tema de la pertinencia digo en Argentina hay una decisión política desde el ministerio de no trabajar con rankings de universidades y de hecho la información no se publica no está publicada y esta es una decisión que se tomó en algún momento en términos de rankings si la información se publica para cada una de las universidades y para todas las universidades del sistema pero no en términos de rankings simplemente para agregar hay mucha bibliografía sobre este tema las principales rankings los miden los indicadores que incluyen ¿no es cierto? y la mayoría incluye indicadores centralmente del campo de la investigación y si bien la estadística universitaria y oficial de cada país normalmente normalmente pues no siempre pero no los toma en cuenta esto implica que no ejerza digamos un impacto muchas veces importante en algunos países incluso hasta en las decisiones ¿no? hay países que toman los rankings para asignar becas por ejemplo a estudiantes que van al exterior en función del nivel de ranking de las instituciones a las cuales asignan un proceso muy criticable digamos en cuanto a la metodología muchas veces en muchos casos hay mucha ideología sobre esta temática pero que no deja de ser relevante en los hechos en las tomas de decisiones tanto de estudiantes como en algunos países de fondos de financiamiento ¿no? Bueno querida ¿cómo estás? Bien ¿querés ahora sí Leticia ampliar esto que consultaba Daniel? Y en términos de la pertinencia esta es una una dimensión digamos que que se propone más desde el paradigma de pensar la la educación superior como un bien público y un derecho humano fundamental y que tiene que ver con la pertinencia de los programas y de los contenidos de los programas no tenemos un micrófono abierto de una colega perdón Leticia no lo podemos cerrar por eso interrumpimos este programa para por si hay alguna colega que tiene el micrófono abierto que lo pueda cerrar y lo silenciaron bueno decía que tiene que ver con la coherencia digamos de los contenidos de los programas y con los valores requeridos por esa sociedad que muchas veces no son considerados y que probablemente van a variar en relación a los objetivos de desarrollo los programas de desarrollo los programas económicos de una sociedad o de otra tiene que ver con poder poner en juego los valores que se trabajan en los programas y los contenidos los valores y los contenidos de los programas con los requisitos los requerimientos de la sociedad y sobre todo de las sociedades en desarrollo en relación a otro tipo de programas o de sociedades bien gracias no sé si alguien más ahí Ana pide la palabra vale no muy breve un comentario a Leticia sobre este tema de la pertinencia y sobre el tema de los resultados dentro de la mirada de calidad a mí sinceramente me parece uno puede tener una mirada crítica desde muchos aspectos a los procedimientos de evaluación de calidad los indicadores que incorpora y demás y sin duda hay que perfeccionarlos y mejorar en todo sentido cómo se genera cómo se produce la información que nos sirve después para evaluar la calidad ahora a mí me parece que el tema de los resultados es una variable muy importante para tomar una decisión lo que una alternativa que me parece que sería adecuada para incorporar la cuestión de equidad y a la vez el tema de resultados es usar indicadores de mejora en el tiempo es decir vos puestas en una universidad que tiene muy pocos graduados porque su población de estudiantes está sentada en un territorio donde hay niveles digamos altos de pobreza y de bajo nivel económico y esto hace que esos chicos que ingresan ingresan con un déficit muy grande de aprendizaje y por tanto no logren digamos cumplir con los niveles de conocimiento pertinentes para ingresar dentro con un título universitario entonces lo que vos vas a mirar para evaluar esa universidad es compararla con sí misma no con otra que está entiendo un público muy diferente entonces si vos tomás un indicador de tasa de egreso en un año y ves si la tasa de egreso va mejorando o no en el tiempo pues es un indicador válido de resultados pero que contemple también la cuestión de la equidad por la población que es universidad atienda o sea yo creo que puede haber algunas otras alternativas que uno puede pensar para seguir teniendo indicadores de resultados que me parecen muy importantes sobre todo en el contexto argentino con niveles tan bajos de graduación y por el otro ser adecuadamente justos de algún modo con la población que esa institución universitaria atiende en otro sentido y con relación al tema de pertinencia me parece que es un concepto complejo de medir para incorporar como indicador y en esto y pensando quizás en algunos indicadores que se estuvo trabajando también en la red índice que se está trabajando sobre indicadores de vinculación con el medio o sea en la medida en que se produzcan indicadores de vinculación con el medio que tengan efectivamente objetivos transparentes entonces es posible incorporarlo incorporarlo de otro modo creo que bastaría que el resultado de la evaluación de la realidad no se vea como legítimo sino que sean lecturas un poco discrecionales respecto de lo que se puede entender o no por pertinencia en distintos contextos por lo cual me parece muy relevante lo que voy a señalar Leticia pero me parece que el camino es primero trabajar generando indicadores de esa vinculación con el medio que den lugar indicadores válidos confiables para todos los actores que se someten a estos procesos de evaluación de calidad Bueno estamos llegando ya a la hora de finalización de la sesión pero ah bueno Nancy eso iba a decir si alguien más quiere decir algo así que Nancy Gracias yo quería hacer un comentario sobre los rankings para mencionar a Mario Albornoz que ha sido el padre de estas criaturas de estas redes que hemos heredado y seguimos sosteniendo y Mario es un ferviente defensor de no trabajar con rankings de instituciones y ha convocado a muchos especialistas para fundamentar esas posiciones pero además estas redes como trabajan con los países digamos en principio soslayan ese debate digamos aunque ha estado presente no nos organiza digamos también para dejar clara la posición de red de índices en ese punto de modo institucional y por otro lado ayer Leandro nos traía cierta advertencia respecto de las categorías que utilizamos que a veces de modo naturalizado nombran algo que creo debe ser revisado y me parece que el término de exerción estaba pensando en nuestras conversaciones en la red cuando hablamos organizamos el manual de Lima de exerción es uno de esos nombres que deberíamos empezar a cuestionar a revisar a descartar porque el abandono hoy tiene muchos modos también y de exerción como pone la responsabilidad sobre los sujetos las personas y una decisión que no siempre tiene ese componente o ese motivo así que nomás decir eso para en la misma línea de los temas de ayer seguir bueno pensando cómo nombramos esos indicadores me acuerdo que el INDEC ya que hablaban también los colegas que traían los censos anteriores había un indicador que estaba en los manuales de INDEC que se llamaba educación incipiente o nula durante muchos años pensábamos que había gente que tenía educación incipiente o nula que es horroroso pero bueno son esas cosas que hay que revisar también con el paso del tiempo y con la modificación de los marcos normativos y la ampliación de derechos eso nomás Fernando vos habías hecho una seña ¿querías decir algo? que me parece que es muy interesante cómo ha ido derivando la discusión solo asocio un poco con el tema que planteé de posiciones paradigmáticas que conviven en todas estas discusiones o en estos diálogos o conversaciones por un lado bueno adhiero a esto de empezar a discutir glosarios también en algún momento yo he escuchado la concepción de alumno fantasma que es el que va y viene a la universidad es decir que deja dos años y vuelve bueno la verdad que desertor que remite a la lógica de la legión extranjera del que abandonaba el ejército y traicionaba la patria parece que nos debemos una discusión porque los términos de alguna manera forman ¿no? y le dicen algo a otros pero me parece muy interesante el poder plantear también que la información tiene un fuerte componente de medición de calidad remite luego a posibilidades dialécticas de vincularse nuevamente con las realidades para transformar o no situaciones ahí podrá haber estándares o esto que se planteaba muy bien como en un sentido prospectivo ¿no? la información que hay hoy pero para qué futuro que queremos tener más adelante ¿no? es decir una tendencia a transformar algo y que no pasa solamente por los equipos que generan información sino obviamente por quienes luego esa información la utilizan para tomar decisiones por ejemplo de políticas públicas o en el caso de las universidades de políticas universitarias hacia casa de estudio me parece que es muy interesante el plantear también que existe información con cultura del dato y esto que planteaba también Leticia de valores porque hay una necesidad de dialogar acerca del sentido de la información es decir que exista que existan buenas bases pero luego que esa información qué sentido tiene qué nuevos problemas abre qué otros problemas nos da alguna guía para una solución y a mí me parece que necesitamos instituciones abiertas al aprendizaje no solamente no sé si me entienden a una concepción de la medición o el diagnóstico o como se hablaba en algún momento la rendición de cuentas pero también correr cierto paradigma con respecto a información para grados de transformación de las realidades cuando no nos gustan y también poder trasladar a los interlocutores porque cuesta mucho generar bases una concepción de que cuando las instituciones preguntan están democratizando porque quieren saber quiénes son esos interlocutores para darles un derecho a una voz que luego se transmite esta vía con grandes datos es una forma también de que los que viven las instituciones tengan la posibilidad de una voz más en general cuando uno va a buscar los datos aparece la idea de que va a preguntar para el control para generar la base pero esta concepción de que es una manera democrática de interpelar a una ciudadanía para que tenga una voz colectiva que luego sea escuchada para la generación de políticas públicas me parece muy importante discutir esta cuestión del sentido y en relación al derecho humano a la educación la construcción que también tiene si se quiere esa variable técnico y técnico-política porque a veces incluso esto permite pensar los problemas saliendo de la zona de confort por ejemplo la integración de la información nosotros en las universidades por ejemplo relevamos datos de escuela media y tenemos araucano nominal podríamos hacer políticas específicas de vinculación con escuelas medias nada más que sabiendo a qué estudiantes les va bien no les va bien o de qué escuelas medias no tenemos ingresantes pudiendo limpiar si pudiéramos tener una base mucho más pura de vinculación con escuela media que hoy es un dato difícil porque implica la convivencia provincial por ejemplo pero esto implica pensar lo que existe y pensar los problemas en un sentido o en vectores que converjan en problemas complejos para que la información empiece a tener sentido e intervenga en las tomas de decisiones en un sentido de proyectos institucionales que luego podrán tener su grado macro será nación eso la organización puede ser el aula digamos según el estrato pero me parece que es muy interesante esta discusión que se va abriendo de la información que existe la información que diagnostica la información que proyecta y que los interlocutores con los que dialogamos que en muchos casos son los que toman decisiones puedan intervenir para que la información tenga sentido es decir que permita pensar pensar cosas que me parece que surge un poco en este tema también de la calidad porque si no el sentido también se crea en la sociedad se crea el sentido puede crear el mercado la noción de estándar tiene que ver con un sentido no sé si me entienden que se crea de otra forma con otros interlocutores y me parece que es muy interesante esa discusión para marcar también que luego después los equipos puedan generar o crear gracias gracias Fernando muy interesante todo lo que comentaste no nos queda ya tiempo para para generar intercambio sobre esto último que planteaste así que bueno vamos a dar cierre a esta tercera sesión del coloquio agradecemos muy especialmente desde el equipo de la UNIPE a todos los especialistas que han enriquecido el debate con sus aportes les pedimos que se queden a continuación para la relatoría síntesis y cierre del coloquio agradecemos a los asistentes que se han sumado a la actividad los despedimos si alguien se quiere quedar por supuesto que es bienvenido vamos a hacer llegar por algún medio vía mail supongo la relatoría la síntesis del coloquio bien vamos a esperar dos minutitos así los que se quieran ir se van los que se quieran quedar se quedan y ya enseguida retomamos ahí Nancy compartió por perdón no decía que ahí Nancy compartió por el chat el manual de indicadores de vinculación de la universidad sí Leo no les quería comentar bueno este último momento del coloquio tiene que ver con revisar juntos revisar juntas una relatoría un texto que se preparó mientras transcurría la jornada de ayer ayer durante la tarde noche y recién estuvimos ahí con con Julia con Delia intentando también sintetizar algo de lo que se dijo y en particular se debatió hoy la relatoría no es un detalle de lo que dijo cada uno cada una para eso están los resúmenes y las presentaciones ahí queda claro la posición y la postura de cada uno es un intento de comentar tensiones debates nudos problemáticos que sobre todo surgieron en los intercambios posteriores a las sesiones en las preguntas en las discusiones en las lindas discusiones que hemos tenido es un texto que tiene cuatro páginas ahora lo voy a proyectar son 15 párrafos que intentan un poco levantar estos debates y darle un vuelo conceptual a lo que se discutió encuadrarlo en alguna en alguna cuestión más teórica en algunos casos o debates más generales insisto en que no es algo que trate de relevar que dijo cada uno por eso están los resúmenes y las presentaciones la parte de ayer quedó más elaborado lo van a ver estuvo trabajando mucho Claudia Daniel ahí con ese texto con una escritura muy fina la parte que tiene que ver con la discusión de hoy nos quedó un poco más corta y al grano porque el tiempo es menor si les parece que hace falta darle alguna vuelta nos lo dicen la propuesta es ahora leer cada uno de estos párrafos me detengo cuando leo cada uno de los párrafos para ver si hay alguna observación puntual que quieran hacer si hay algo que no está incluido y que es muy relevante en la discusión nos lo dicen Teil son 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 Gracias.